Los mineros de Zacatecas enfrentarán a León, bicampeón del fútbol mexicano, el próximo 2 de julio. Asimismo, Pachuca jugará ante Querétaro, en la fase semifinal del cuadrangular Centenario. El juego por el tercer lugar y la gran final se desarrollará el viernes 4 de julio, todos los partidos en el Estadio Francisco Villa. El caso del fútbol también no se queda atrás y el hecho de que ya este minero de Zacatecas acá en Zacatecas, pues queremos decirles que el cuadrangular se desarrollará con equipos de mucha categoría, ustedes lo conocen, León, que es el campeón del torneo Apertura y Clausura del 2003-2014, campeón de la Liga MX, Pachuca, que es el subcampeón del torneo Clausura 2014 de la Liga MX, el equipo Revelación del torneo pasado de la Liga MX también, que es el Querétaro, que hizo gran temporada, y el campeón del torneo Clausura de la Liga de Ascenso, que es Mineros, así que qué bonito cuadrangular para enmarcar este Centenario con la Copa, así le llamaremos Copa Centenario, y esperamos que Mineros se la pueda llevar. No son fáciles los partidos, son partidos muy difíciles, pero empezaremos el día 2 de julio, el miércoles 2 de julio, a las 6 de la tarde con el partido de Pachuca contra Querétaro, a las 6 de la tarde en el Estadio Francisco Villa, y posteriormente en el partido de Estelar jugará el equipo campeón León de la Liga MX contra el equipo Mineros de Zacatecas, campeón de la Liga de Ascenso. Y posteriormente el viernes 4 de julio se jugará el ganador contra el ganador y el perdedor contra el perdedor, unos por tercer lugar a las 6 de la tarde, se desarrollará ahí mismo en el Estadio Francisco Villa, y a las 8 y media de la noche, los ganadores de los primeros partidos definirán el primer y segundo lugar. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.